Yeah yeah, ey, ey yo, why? Diamantes familia yo, yo, ey, ey, no me gusta nada, no me gusta nada, ey, no me gusta nada, ey, no me gusta nada, ey, no me gusta nada, no, no me gusta nada, ey, horrible, horrible, diamantes familia, ey, no me gusta nada, ey, como gente mala, ey, tiene todo lo que a otros les falta, no me gusta nada, que gente esté sufriendo por una falsa alarma, nada, me gusta más estar tranquilo encerrado conmigo mismo, haciendo music para mí, suena bien chido, ey, los que se juntan conmigo saben que me la rifo, yo no busco plata, quiero tranquilidad para todos los míos, busco a esa niña que me vuelve loco, si ella me mira, el cielo toco, soy un rapero, pero no sé, no sé de coro, si si pal es oro, valga diamante, pum, te rompe el foco, ay, te rompe el foco, ay, no me gusta, estoy loco, prefiero la fama, antes que yo tampoco, pensaba que era bueno, pero me equivoco, raperos no soy cholo, lo controlo, no me gusta nada, como gente mala, tiene todo lo que a otros les falta, no me gusta nada, que gente esté sufriendo por una falsa alarma, yo, yo preferiría estar en mi casa jugando en la maqui, o en la playa, pasándola chido, como si no hubiera mañana, ey, a la cama salta, me falta tanta gente que me ama, ey, quiero mucho G, pero, quiero más a Ana, ey, ey, una está aquí y otra pasando en Luciana, esta me escucha, la otra me ama, o eso creo yo, porque no tengo nada de fama, nada de fama, solamente la tengo a ella, pero me ama, no me gusta nada, como gente mala, tiene todo lo que a otros les falta, no me gusta nada, que gente esté sufriendo por una falsa alarma, neja.